Música 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 Que ya no hay Y quiere más Y no le da Y tengo atrás ¿Cuándo se va a depusar? ¿Cuándo se va a depusar? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Sacarse de atrás, a ver, a ver, se va a depusar Y le depusen, no, 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 no Ay, no, 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 no Soy de Elmero, sin algo Cuando el centro de las zonas Y vos con la que adesona Y que no tengo marido A los me cobran metido Cuando resulte mal solo Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay ¡Vamos a ir por ahí para ganado! ¡Más regalos papáres! ¡Seguimos, seguimos, seguimos! ¡Para que sigan cuidados la gente que está por ahí por atrás! ¡Como no! ¡Inice! ¡Inice! ¡Vamos a ir para ganar la vida! ¡Para que sigan cuidados la gente que está por ahí por atrás! El que quiera ser amigo 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 El que quiera ser amigo